¿Sabías cuál es la química detrás del slime? Es una red de polímeros de cola blanca gracias a la interacción del bórax. El bórax es el tetraborato de sodio decahidratado que al disolverse en agua se hidroliza dando ácido bórico e iones hidroxilo. Posteriormente, el ácido bórico reacciona con el agua para formar el anión borato. Cuando se mezclan una disolución acuosa de bórax y PVA, el ión borato se intercala entre las cadenas del polímero, formando enlaces covalentes, lo cual lleva a una modificación de sus propiedades para dar un material viscoso. Queremos preparar la mezcla inicial. Para ello, vertemos en un bol una cantidad adecuada de cola blanca. Este polímero actúa como la base del slime y proporciona la estructura molecular necesaria. Tenemos que agregar colorante a la cola blanca para dar color al slime. Pero, ¿y si le damos un giro aún más emocionante? Nuestros compañeros nos lanzaron una idea brillante, slime fluorescente. En lugar de usar el típico colorante alimenticio, decidimos aventurarnos con un colorante flúor. Y aquí viene la magia. ¿Veríamos nuestro slime brillar en la oscuridad? Añadimos bicarbonato de sodio, que actúa como agente de reticulación, facilitando la formación de enlaces entre moléculas de la cola y contribuyendo a la consistencia del slime. Un poquito de espuma de afeitar para hacerlo más esponjoso y aireado. Espero que mi padre no se dé cuenta que le robé su Gillette Sensitive. Pero eso no es todo. Preparamos una solución misteriosa. Una disolución de bórax en agua al 5%. Poco a poco lo añadimos a nuestra mezcla inicial mientras mezclamos constantemente. Y ahí lo tienes. Nuestro slime comienza a tomar forma. Nuestros compañeros han fabricado una linterna de luz ultravioleta casera. Han cortado y ensamblado el cartón. Envuelto todo con 5 capas de cinta adhesiva, pintando cada una de las capas con rotulador permanente azul. Así conseguimos bloquear el paso de los colores desde rojo a azul y solo deja pasar colores violetas y un poco de luz visible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!